Amigos de UCB Satelital, nos encontramos en la cuadra 13 de la avenida Larco, donde personal del cuerpo de bomberos se encuentra luchando contra este incendio que ha arrasado con la boutique Amigas y parte de este edificio de la familia Orna León. Nos encontramos con el señor César Orna, que nos va a ampliar un poco cómo sucedió esto. Señor, ¿cómo se dio cuenta? ¿Se percató? ¿Alguien lo avisó? Los policías del patrullero nos avisaron que salía humo, entonces, a tocar el timbre nos hemos deportado a todos. Y se atrascendía en el primer piso el gas, entonces, ese gas de humo que nos alarmó a todos, porque salía incluso ahí en la parte superior ya salía el gas. Por acá, por la puerta, también salía el gas. ¿Usted durma en la parte superior? Sí, pero mi señora estaba durmiendo en la parte inferior con una hija. Entonces, ellos, cuando ellos me levantaban, yo venía y ya estaba el humo, casi toda la casa. Tanto en la parte inferior y un poco ya estaba en la superior, por la grasa iba así. Porque esta tienda está individualizada, agua, luz, todo. Es un verdadero peligro. Sí, un peligro, peligro. ¿Usted alquila este local en la parte superior? Sí, hemos alquilado esta tienda. ¿Qué artículos venden ropa? Tienda de ropa, regalitos, todas las cosas de una dama, ¿no? Una dama, además. Muchas gracias. Bueno, como vemos, aún siguen los bomberos trabajando. Ya han ingresado al local del Botica, Botics, Amigas Regalos, donde se espera controlar este siniestro. Para más información lo ampliaremos en la edición central de UCB Noticias. Con las cámaras de Manuel Quesada, informó Daniel Lázaro. Para UCB Noticias, información a tu alcance. Gracias. Gracias. Gracias.